Y vamos a conversar con, digo y lo reitero, el entrecomillado ex congresista Víctor Andrés García de Belahunde porque si hablando en puro, estricto y lógico sentido, podrían decir los señores del TC que estuvo mal dado el golpe y podría regresar a ser congresista, pero en fin. Son 8 de la mañana con Guise. Víctor Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, yo siempre... Congresista disuelto, digamos. Disuelto. A ver, yo lo digo siempre en broma, en serio. Pero además hay una cosa curiosa, hay un abogado que tiene nombre de capital del África que dice que este golpe es muy diferente al golpe de Fujimori porque el golpe de Fujimori, Fujimori lo anunció diciendo que disolvía el Congreso pero el presidente Vizcarra ha dicho disuelvo constitucionalmente y esa es la diferencia. A ver, digo esto porque, a ver, la gente no tiene por qué saberlo, tú no necesitas ni un céntimo del Congreso para vivir, ¿no es cierto? Ni lo necesita tu señora, ni tus hijos, ni tus nietos. O sea, en perspectiva. O sea, y que la gente le quede claro, tú no ibas por los frigobares, tú no ibas al Congreso ni por la circulina, ni ibas por, no sé, por la computadora ni por las flores. O sea, con perspectiva histórica, que es algo que tanto te gusta a ti, ¿por qué y para qué Vizcarra terminó cerrando el Congreso? Por cuestiones estrictamente personales y políticas, ¿no? Nada más. Porque el Congreso se cierra un 30 de septiembre y cuando él empieza a hablar, él empieza a hacer su discurso y empieza a describir una serie de cosas y ya se estaba votando paralelamente en el Congreso la cuestión de confianza. Y cuando él dice disuelvo constitucionalmente el Congreso por negación fáctica, ya el Congreso había aprobado, no fácticamente, sino de derecho, había aprobado la cuestión de confianza. O sea, él disuelve un Congreso que aprobó lo que él pidió. O sea, es una total incongruencia. Además, fácticamente, para que la gente lo entienda, fact es hecho. Es hecho, sí. Es fácticamente, tú estás acá. Yo no puedo interpretar fácticamente que no estás acá, porque estoy hablando de un hecho. El por qué, el cómo llegaste, si tú le caes bien a la gente, si no le caes bien a la gente, si estás sano, si estás enfermo, si no, no, no es. Estás. O sea, un hecho es un hecho. Entonces, él interpreta que no, pero eso a la hora de la hora, la gente lo aplaudió. Por mil razones o sin razones. La prensa lo aplaudió, como aplaudió a Fujimori en su momento. Pues ya pasaba un tiempo, Víctor Andrés, y yo doy las noticias todos los días. Tú no te comes ese sapo, ¿me entiendes? Porque tú no ves un noticiero de cabo a rabo. He vuelto a hablar de accidente de tránsito en carretera. Han vuelto a bloquear carreteras, por mil razones. Seguimos con los feminicidios. Otro busin se vuelve a comer el techo en la Avenida Brasil. Otra vez los partidos políticos presentan a sentenciados. Otra vez hay tachas. O sea, nada ha cambiado en el Perú. Y es más, se ha agravado la inseguridad ciudadana. Y para colmo vamos a tener una Navidad con menos panetón, con menos pavo, con menos chela, con menos champán. Entonces, ¿ahora quién le echa la culpa el presidente? Bueno, le está echando la culpa al Poder Judicial. Hay elementos para cerrar, hay elementos para cerrarlo. Pero las cosas malas hay que hacerlas bien. O sea, el cierre hay que hacerlo bien. Y el cierre que se hizo fue totalmente absurdo e inconstitucional. Históricamente, ¿qué pasará? Bueno, la historia va a ser muy dura. La historia siempre ha sido muy dura con las personas que han cerrado los congresos. Porque además, los congresos los cierran presidentes autocráticos, presidentes con tentaciones totalitarias, con tufillos de dictador, y sobre todo presidentes que son siendo investigados. El golpe de Estado en el año 68, por ejemplo, fue ante una investigación de los bazares militares del ejército y el contrabando de las fuerzas armadas a través de los bazares de las fuerzas armadas. El golpe en el 92 fue producido también un poco por la investigación de las ropas donadas. Perdón que te interrumpa. La página 11. Yo era niño, Víctor Andrés, mi papá tendría hoy 83 años. Y mi papá trabajaba dentro de Petro Perú. Y yo me acuerdo clarísimamente, mi papá era Acción Popular, claro, como mi hermano lo es. Pero me acuerdo hoy, que yo soy hombre ya de 52 años, cuando mi papá veía página 11 en las paredes pintado, porque el gobierno revolucionario cierra por la vendida del gobierno de Belaunde a la Occidental Petroleum Company por la página 11 y la página 11. Y mi papá me dijo algo. Belaunde es una persona decente. Lo de la página 11 es mentira. ¿Qué cosa fue la página 11 después de 50 años? ¿De qué trataba? Bueno, qué interesante la pregunta. Porque, y permíteme usar esto, la página 11 es, digamos, es una página fáctica. Usando la negación fáctica, o la afirmación fáctica, es una página fáctica. El tema es muy sencillo, lo voy a explicar en dos minutos. En un minuto. Cuando uno firma un contrato de compra-venta, tú vendes tu carro, tu casa, hay dos contratos, el tuyo y el mío. Y entonces, lo que yo puedo denunciar es que en mi contrato, este que es mi contrato, hay una página 11 que yo he puesto de puña y letra una serie de observaciones del precio del petróleo, del barril de petróleo. Bueno, en mi contrato. Y a mí se me pierde. Yo luego, después, salgo a la televisión y digo, señores, la página 11 se ha perdido de mi contrato. Pero la pregunta es, ¿y tú por qué no sacas tu página? Para ver si son iguales. No la sacaron. Durante dos meses, la IPC, que era la International Petroleum Company, la otra que había firmado, no sacó su contrato. Y cuando viene el golpe de Estado porque se perdió la página 11, dice, mía, no la tuya, la mía se pierde, se justifica con entreguismo, con corrupción, con lo que quieras, y das el golpe de Estado. Pero luego, después del golpe de Estado, meses después, el Poder Judicial, ante la pérdida de una página de un contrato tan importante de compra-venta de petróleo, hace las denuncias, sigue el proceso y obliga a la IPC, como obligó el señor Romero que vaya a la Fiscalía a declarar, obliga al gerente de la IPC que vaya al juzgado y que entregue su contrato. Y cuando la IPC entrega su contrato, ahí está la página 11 de la IPC, en blanco. Así como está, en blanco. O sea, se dio un golpe de Estado por una página en blanco. Correcto. Ahora se ha dado un golpe de Estado mal hecho, además. Pero claro, en ese momento, había una situación económica complicada, una situación social complicada. Es verdad que había abusos en las haciendas y abusos en los sindicatos. Y el Perú no era un paraíso, es verdad. Pero en ese momento la gente aplaudió a de repente, no voy a decir que es el primero, pero uno de los tres más aplaudidos de la historia. Corrígeme si me equivoco. Velasco, Fujimori, Alan García, han sido los tres más aplaudidos de la historia del Perú. Los más populares, los más queridos, los más amados. En determinados momentos, en los últimos tiempos, por ejemplo. Correcto. Antes lo fue Piero, la fue Castilla, lo fue Pardo, lo fue Leí, etc. Pero eran ovacionados, ¿no? Entonces, ahora, lo que ha pasado es una barbaridad. Y hay gente que me dice, es que sigue defendiendo. ¿Cómo puede defender al Congreso? Dicho ese paso, tenemos imágenes de la última encuesta de Instituto de Estudios Peruanos, en donde se barranca, pues, el presidente, 19 puntos menos. Este es igualito a la que presentó la semana antepasada, la gente de esos apoyos. Yo dudo mucho que el presidente tenga 58% de aprobación de su gestión, porque su gestión es pésima en los cuatro principales ministerios que existen. A saber, el de Seguridad, Interior y Defensa. El Ministerio de Salud, una desgracia. El Ministerio de Educación, una desgracia. Y en la economía de la gente, la economía está mal. Entonces, tú crees en estas encuestas, ¿hasta cuándo va a caer Vizcarra? Bueno, yo creo que va a seguir cayendo, ¿no? Porque, salvo que surja algo que revierta las cosas, pero lo veo difícil, porque es un gobierno que no actúa. Mire, lo que ha pasado hace unos dos o tres días, hemos visto la noticia de la ministra de Economía, que anuncia que se ha colocado bonos por 10 mil millones de soles. 10 mil millones de soles. O sea, más deuda. O sea, este gobierno, el de PPK y el de Vizcarra, que es el mismo gobierno, es el mismo periodo presidencial, el mismo mandato presidencial, han endeudado al país en más de 65 mil millones de soles. Y eso va al gasto corriente. O sea, es un gobierno que está viviendo de la deuda. Está haciendo deudas para poder pagar sueldos y pagar gastos corrientes. Eso es una monstruosidad. A ver, la cantidad de plata que se gastan en asesorías, en consultorías y en mermelada. Ok, Víctor Andrés, tú un poco que has sido testigo de lo que nos ha pasado a nosotros. Yo he comenzado este emprendimiento de la sala de mi casa, con la mía, sin publicidad estatal, sin mermelada de ONG, sin nada más que con la mía. Acá no hay socio, no hay amigo, no hay tío, no hay primo, no hay testaferro, no hay aporte ilegal. Es dificilísimo pagar sueldos, salarios. El gobierno ha creado un estado paralelo al poder ejecutivo de centenares de personas que ganan más que los congresistas, más que el presidente, en ONGs, para sustentar que a la opinión pública, que está haciendo un buen servicio, la plata que le da a los medios de comunicación, no es a la postre. Lo mismo que ha sido el control de Velasco sobre los medios de comunicación, o el control de Fujimori y Montesinos con la plata, ¿no hemos terminado al final del camino en lo mismo? Sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente gastar 2 mil millones de soles en asesorías, sin explicar de qué se trata, sin ningún tipo de fiscalización, ni de control, gastar plata en publicidad, inmensamente grande, y cada jefe de oficina del Estado no tiene control de... mejor dicho, no tiene que rendir cuentas de nada, simplemente contrata lo que cree conveniente, o sea, todo eso es un dispendio, y por eso es que entendemos cómo si se gasta 2 mil millones en asesorías, si se gasta 2 mil millones o algo menos en publicidad, bueno, nos estamos endeudando en 10 mil, en 10 mil millones, o sea... Que la gente lo entienda, los odiados, Víctor Andrés, Mulder, Lavartra, todos los congresistas, todos, todos los congresistas, su chofer, su asesor, la flor, el frigo bar, todo, 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 luz, agua, desagüe, teléfono, matiné, vermú y noche, todos los gastos del Congreso son 477 millones de soles anuales, el gobierno se gasta 5 veces eso, en tontería y media, pero no es visible, dame 10 asesores de la ministra de Educación que ganan 35 mil soles, nadie sabe quiénes son, dame la ONG XYZ que se mete en contrato de 100 mil, 200 mil soles al mes, para que a su vez le paguen al opinólogo que sale en televisión, o le paguen al periodista que sale en televisión, por interpósita persona para defender estas estupideces, esa la hora es la hora, esa es la inmoralidad, porque la gente se está muriendo de hambre, en las postas médicas, se muere de ignorante. Y no solamente eso, sino que además hay una norma de la época de Jesús Cuchillo cuando era ministro, el primer ministro, que permite a los funcionarios públicos que son acusados de algún tipo de irregularidad, de que el Estado les pague a sus abogados, lo cual es el colmo. Entonces, cada institución está girando cheques de 200 mil, 300 mil, para que esos abogados lo defiendan a ellos, abogados que, curiosamente, luego aparecen en el canal de televisión opinando como abogados independientes, y son dependientes de los honorarios de los gobiernos o de los ministerios o de las entidades públicas que los contratan. A ver, son 8 de la mañana con 28, pero entre las cosas que siguen pasando y siguen pasando, es, yo no creo en ese tema de sinvergoncería política. Un poco que tú no haces a mi hermano, no habrás escuchado de mi viejo, mi viejo era muy parecido así a Belaunde, o sea, tú no eres sinvergüenza para tu casa y decente para la política, tú eres o no eres un sinvergüenza, o sea, no hay sinvergüenza política, Belaunde con todo lo mal presidente que fue, murió misio, así de claro, misio, no tenía plata, el tiempo lo reivindica, pero hoy en día tenemos políticos que se desesperan entrar a la política por la plata chiquita de los sueldos, que es chiquita, y por la mermelada y la marmaja que implica el puesto. Explícame cómo tus colegas Gino Costa o Alberto de Belaunde, que son dos señores que han pugnado porque cierren el Congreso, han estado de acuerdo con que se maltrate la institución congresal, ahora estos dos señores quieren volver a ser congresistas y en el caso de Costa quieren seguir cobrando de la comisión permanente mientras que hace campaña. A ver, a ver, explícame eso. En el caso de las dos personas que tú hablas son amigas mías las dos y uno de ellos inclusive es pariente, así que no voy a hablar mal de los parientes, por lo menos en público no, ¿no? Lo que voy a hablar de manera general, en primer lugar, yo he sido candidato en cinco oportunidades siendo congresista o en cuatro y no estaba, nunca estaba obligado y nunca nadie me dijo que tenía que pedir licencia. Yo lo hacía unos meses antes o unas semanas antes o unos días antes lo hacía sin goce de haber para poder viajar. Para trabajar en tu reelección. Así es, para poder viajar en mi reelección y ausentarme de la capital, ¿no? Y ausentarme de la actividad parlamentaria. Pero lo hacía de manera particular o por iniciativa propia. Creo que no hay ningún impedimento para que eso suceda y estamos hablando de un cargo que se puede interpretar como función pública o como función público, es cierto, pero un cargo diferente porque es de elección popular. Entonces, nunca se ha pedido. Que se pida ahora, bueno, me parece que podría estar bien, pero antes no se ha hecho. En todo caso, es una cosa nueva. Que quizás sea procedente, probablemente que sí, pero es una cosa nueva. Ahora bien, lo que sí me extraña es que otras personas, varias personas, 20 personas probablemente o algo menos, han querido o son en este momento candidatos a la reelección, habiendo sido muchos de ellos grandes promotores del cierre del Congreso y grandes personas que alababan, felicitaban y exigían el cierre del Congreso. Y hoy día quieren rezar al Congreso. O sea, cierre del Congreso no porque no estaban incómodos en el Congreso, el Congreso les encanta. Lo que no les gusta es sus colegas. Perdón, o por último, sigues cobrando. Lo que tú has hecho es ir con el ejemplo de tu viejo que se murió con balas en el cuerpo pero no era ladrón. O lo que hacía Paco Belaunde, que es el hermano de Belaunde que se pagaba la gaseosa. O sea, cuando yo era niño y el señor Belaunde iba al Regatas Lima y jugaba frontón y no me dejaba a mí jugar fulbito porque jugaba frontón, el señor iba al kiosco, hacía la cola y se compraba un helado con su plata y no es el gobierno el que le pagaba el helado. Eso es simplemente porque tú lo has visto y soy chiquito. O sea, lo que a mí me molesta, no voy a decir me indigna porque es una palabra ya prostituida, es que sigan con la monserga de la moralina de que los otros son los sinvergüenzas y no solamente se quiere reelegir sino que costa, quiere seguir cobrando cuando por sentido común, olvídate la ley, por decoro, no cobro porque me voy a dedicar a hacer campaña de una institución tan desprestigiada, gracias señores, que vaya otro. Y te pones a hacer campaña, eso no tiene que estar escrito, no estaba escrito que Paco Belaunde tenía que pagarse la Coca-Cola, no estaba escrito no estaba escrito que Belaunde hiciera cola en un club privado porque nadie le iba a decir a Belaunde a cola, él simplemente hacía la cola y él sacaba su plata y se comía a su helado, nada más. Bueno, y el club, a propósito del club Regatas, el club Regatas como Belaunde pidió permiso para ir al club Regatas cuando era presidente a ir a, en fin, a caminar y hacer ejercicio, cuando dejó de ser presidente el club Regatas lo hizo socio honorario porque no tenía Belaunde mayores recursos para estar pagando pues una cuota de ingresos que son a veces elevadas, ¿no? Entonces lo hizo socio honorario y entonces Belaunde le regaló al club un barco de plata, de filibra de plata, ¿no? que le regalaron a él a su vez la marina de un buque que se fabricó en el Cima y le hicieron una réplica de plata pequeña, ¿no? se la regalan a él y Belaunde la regaló al club Regatas que está exhibida ahí en el club Regatas en devolución y en agradecimiento a haberlo hecho esos honorarios así que y hasta al final de sus días siempre fue al club Regatas Y por si acaso Velasco, el tan odiado tampoco fue ladrón Velasco no robó o sea, digo esto porque todos los congresistas están en entredicho los congresistas todos son sinvergüenza todos son hay gente derecha de derecha de centro de todos lados el señor Dahmer que tanto ha querido creo que es miembro de la comisión permanente también No, no o no sé pero a lo que voy yo es que si tanto no quieres ¿por qué quieren estar en la foto? Me han salido algunas encuestas que la verdad Víctor Andrés no dicen nada pero para algunos de ustedes dirán algo supuestamente ustedes serían el primer partido que pasaría a la valla electoral pero nadie conoce a sus candidatos la señora Saavedra o señorita Saavedra yo no tengo el gusto es la número uno por Lima ¿así están en provincias o hay gente representativa de tu partido que tú crees que podría tener per se un caudal político que se lleva a la San Fuerte? No nosotros hemos actuado hemos actuado de esa manera hemos decidido que ninguno de los parlamentarios disueltos vayan a la reelección porque además hemos hemos visto que ha habido un rechazo al parlamento rechazo que no ha sido culpa nuestra es evidente básicamente el rechazo ha sido por el mal manejo del parlamento de la mayoría pero hemos notado eso y finalmente hemos votado y hemos estado de acuerdo en alguna serie de reformas entre ellas la no reelección inmediata entonces por todas esas consecuencias y buscando coherencia hay que ser coherentes en política decidimos no participar y además darle opción a la gente nueva del partido que es muchísima hay 250 mil inscritos en el partido 15 mil inscritos nuevos en los últimos meses 15 mil entonces claro ante eso pues hay que abrir la puerta y tratar de que todos puedan participar y efectivamente han participado más de 500 personas y han sido elegidos 130 ¿quiénes son? bueno hay muchos que yo no conozco hay otros que sí gente nueva gente joven el promedio es más o menos 35 años el promedio de la gente que participa hay una que otra persona mayor con algún tipo de experiencia pero el resto son toda gente muy joven y estamos seguros que van a salir de ahí los futuros dirigentes del partido voy a poner un ejemplo ¿cómo hacen los filtros los partidos? en el caso de ustedes hasta donde se sabe todavía no hay nadie con antecedentes penales judiciales que mató que arrabó que estafó eso es algo muy elemental pues Víctor Andrés o sea una comisión nacional simplemente te pide antecedentes penales y judiciales y policiales y ahí nomás discriminas si tienes un anticucho no vas entonces ¿cómo se le pasan a los otros partidos? hasta donde yo sea Acción Popular no tienen esos problemas no, yo creo que sí van a haber yo he estado viendo ayer la lista y hemos visto que sí que van a haber vamos a estar en fin es que es muy difícil los filtros cuando hay tan poco tiempo es muy difícil cuando hay elecciones internas entonces en realidad los filtros ¿dónde los pones? antes de las elecciones internas o después de las elecciones internas pero no tiene que ser antes por puro sentido común sí, sí pero si hay tan poco tiempo revisar 500 expedientes es muy complicado es muy complicado pero disculpame supuestamente pero ahí está por eso es que los partidos políticos terminan siendo una falacia si Acción Popular es un partido con presencia en 24 departamentos y tiene su secretario provincial departamental y tiene su propia organización por puro sentido común si en Moquegua por decirte van a haber dos candidatos disculpame en Moquegua el hombre de Acción Popular de Moquegua tiene que saber quién es quién y si eres dueño del prostíbulo le has pagado a tu esposa o te robabas cablo o robabas pulmón o planchabas camisas no vas entonces no es que acá en Lima tienen que ver 500 cada uno tiene que ver eso en su circunscripción y digo Acción Popular porque ustedes están apostando a que marquen la Lampa por la marca pero como ustedes tienen una marca ¿cómo puede ser el partido morado o el partido tal o el partido cual? en el caso nuestro es la marca en el caso del APRA también es la marca en el caso del PPS también es la marca y los otros partidos son más nuevos más novatos son partidos de reciente creación y por lo tanto la marca es más complicada imponerla vamos a ver qué pasa pero en el caso de Moquegua que tú has pronunciado por ejemplo nosotros descubrimos que la presidenta del comité electoral del partido de Moquegua había recibido dinero para las inscripciones de los candidatos algo que estaba prohibido internamente por lo tanto se tuvo que anular las inscripciones del partido en Moquegua y finalmente se eligió el comité electoral eligió entre los candidatos a tres de los mejores votados en el plenario y ahí están ¿cómo han hecho ustedes con los invitados? porque hay gente que no me dice ni conozco todos son de las bases se prohibió invitados se prohibió que participen personas que habían tenido militancia en otro partido lo cual me parece un error porque depende del tiempo fue un error pero en fin todo eso se aprobó en un plenario donde pues había mucha efervescencia mucho entusiasmo mucha juventud que exigía y por lo tanto se aprobó entonces no se aprobó se aprobó se quitaron los requisitos de la antigüedad estás inscrito reconocido en el rock vas puede ser seis meses puede ser un año antes eran cuatro años luego si has partido otro partido sin fecha de atrás sin fecha antigua tampoco vas eso fue yo creo que fue ahí un error y en tercer lugar en tercer lugar que bueno había que pagar una cuota de dos mil soles o tres mil soles para la inscripción porque eso con eso financiamos todo el proceso que es un proceso muy castoso ahorita te quiero hacer una consulta o sea ustedes lo han hecho así me parece yo hago sentido común creo que hicieron cortaron por los años y después perdón y a lo que faltaba no invitados ningún invitado ¿cómo es posible que los partidos que tienen invitados ni siquiera han hecho bien las invitaciones por dar un ejemplo en el APRA o sea tienen invitados en el en 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 seguramente en el PPC y tal y tal pero ni siquiera eso lo llevan o sea la improvisación hasta en los partidos importantes ha sido tal que no han tenido o sea los han ahorita observado tachado y se vuelven a poner ¿qué congreso vamos a tener con cantidad de gente que uno no conoce? fíjate que la creación popular mete un regidor a Lima y ese regidor en Lima resultó que era de movimiento homosexual y apoyaba el aborto nunca lo dijo antes entonces pero el señor a la hora de la hora terminó siendo una sorpresa tú y yo sabemos lo que era Belaunde Belaunde sí creía en Dios creía en el matrimonio de hombre y mujer o sea era un señor conservador su manera de ser además así lo decía ¿no es cierto? él mismo siendo católico le costaba ir a comulgar ese tipo de cosas porque se había divorciado o sea Belaunde era un señor por donde lo viera yo te cuento una anécdota cuando fíjate la anécdota te voy a contar cuando vino el papa Belaunde no salió con Violeta a quien adoraba por supuesto por cuestiones de que él era un hombre divorciado y además por protocolo ¿no? cuando ya estuvo viejo en los últimos meses de su vida Cipriani que era amigo de él lo visitó para quererlo confesar Belaunde le dijo pero Cardenal disculpe usted pero mi vida hábleme de su vida y le dije pero mi vida es muy larga son casi 90 años que le voy a decir se dio cuenta que quería confesarlo entonces le dijo no, no yo quiero confesarlo para darle la comunión entonces le dije mire Cardenal yo soy un hombre divorciado y usted lo sabe usted no me puede pedir que infrinja la ley de Dios a un hombre que toda su vida ha tratado de cumplir fielmente con la ley del hombre usted no puede pedir eso y no convulgó claro o sea era un señor a repito de formas y el Cardenal estaba ahí presente y le dijo pero usted ya es viudo no, no yo soy divorciado entonces yo no puedo convulgarlo usted no me puede ofrecer una comunión y usted no me puede pedir que inflija la ley de Dios el tipo era un re contra señor digo esto porque entonces eso se han perdido entonces vamos a tener un congreso que además de todas estas irregularidades y subsanaciones estamos entrando en una situación que como dijo Salvadorcito del Solar que algún día la historia lo va a juzgar porque actuó cobardemente al no frenar un golpe de estado él tendría que haber dicho él y los ministros que no estaban de acuerdo con un golpe renunciamos y conste en actas que no estamos como lo hizo hace muchos años el señor Delosero conste en actas que nosotros pero han renunciado y eso es es un mensaje no se sabe no es un mensaje no se sabe disculpame donde está el acta de ese consejo y la grabación de ese consejo de ministros en donde los señores renuncian aparece tres días después dan un golpe sin ministros o sea lo que se ha hecho en el tiempo no es cierto así como hablamos en la página 11 va a saltar y le va a decir donde está el acta del consejo ministro por qué no pusiste en actas que tú no estabas de acuerdo quién era el ministro de justicia Vicente Ceballos quién era el canciller qué dijo qué dijeron ustedes y se va a saber con el tiempo van a hablar y van a salir y decir sí yo no estoy de acuerdo por eso me fui pero yo voy al fondo del asunto para no quedarme en la forma el fondo del asunto el fondo del asunto es que tenemos hoy en día una fiscalía que considera que fuerza popular es una organización dada para el delito y que querían captar el poder para delinquir lo propio dice del APRA y digamos que por aportes irregulares de campaña están exactamente en la misma situación la señora Lourdes Flores con el Partido Popular Cristiano que también ha recibido plata de Odebrecht según versión de Horacio Cáñepa el Partido Perona por el Cambio según Barata le han dado plata a la señora Susana de la Puente a mí me sigue pareciendo simpático ella mucho le molesta que la mencione pero ella no es un intocable en el Perú yo no creo en los intocables en el Perú también le han dado plata a Vizcarra entonces por ahí también dirían que Perona por el Cambio cuando se llamaba PPK es una organización dada para el crimen igualito Castañeda con entonces pregunto toda esta gente que va a estar en el Congreso salvo Acción Popular que ni recibió plata ni fue gobierno van a estar con la pistola en la cabeza de un José Domingo Pérez y un Carguancho lo de Acuña el hermano lo han condenado siendo su partido a Richard Acuña lo tienen apuntando a la 100 por lo de Luciana pero además a la hija por tráfico de terrenos ¿qué clase de Congreso vamos a tener cuando el presidente es obvio si no controla tiene una gran influencia en la Fiscalía vamos a tener un Congreso bobo repleto de micro de micro células bobas que se van a subdividir al poco tiempo? Sí va a ser un Congreso pero muy atomizado solamente ese hecho ya favorece al gobierno ¿no? hay que recordar que la Constitución actual que ha abortado con todos estos problemas o sea la Constitución actual nadie ha querido cambiarla se hizo para Fujimori para y por Fujimori y por lo tanto para Fujimori quería quedarse 15 años en el poder o 20 años en el poder todo lo que yo se he podido lo que pasa que al final no le ligó no le ligó pero esa Constitución que todo el mundo ha querido cambiarla antes de llegar al poder cuando llegaba nadie quería cambiarla porque favorecía al gobernante de turno entonces hoy día esa Constitución tampoco se va a poder cambiar porque van a llegar 5 o 6 bancadas por poco tiempo por dos legislaturas probablemente muy cortas en realidad es una porque la siguiente legislatura ya están pensando en las elecciones presidenciales entonces ¿qué van a hacer? no van a poder hacer mucho y el gobierno va a estar feliz porque al no poder hacer mucho ellos van a hacer mucho más o sea el gobierno va a seguir teniendo las manos libres para poder actuar como quiere porque las cosas que va a mandar al Congreso se van a aprobar rápidamente o sea el Congreso no se va a arriesgar ¿no? a una crítica presidencial ni a y a enfrentarse al gobierno un Congreso que es débil que es de gente nueva a uno de ellos inexpertos o sea y además que pueden renunciar a la bancada de Acción Popular mañana alguien que puede decir yo tengo una diferencia de conciencia pues con Acción Popular y ustedes más o menos que todos son populistas pero las otras bancadas entre los invitados entre los no natos no conocidos se puede subdividir por esta tontería que hicieron de la renuncia por cuestiones de conciencia ese es uno dos la presión penal que hay sobre las bancadas Acuña saca 10 congresistas le apuntan a la sien a su hija ya la arrodillaste pues Humberto Acuña lo mismo han tachado a Antauro ¿no es cierto? era lógico que le iban a tachar pero ponte que salga Humberto Acuña a su sobrina querida le apuntan en la cabeza con una cohesión fiscal de que la van a meter presa ya lo arrodillaste ese es de real política eso es lo que va a pasar bueno y el partido de Acuña tuvo dos o tres personas impresentables que no nunca se o sea que trataron de blindarlas porque eran dos o tres votos que era Don Aire que era Benito Ríos así es y uno más no sé quién sería entonces a ver qué cosa puede pasar además si para cambiar las reglas electorales de el 2021 tienen que hacerlo antes de las elecciones es decir cualquier regla que se cambie y estoy yendo directamente al tema de Martín Vizcarra como candidato a la presidencia lo van a tener que cambiar antes de de marzo o de abril ¿no es cierto? ¿por qué? porque tú no puedes cambiar nada un año antes del calendario electoral entonces en ese tiempito una de las cosas que va a tratar este señor es de quedarse porque además lo tiene apuntando a la cabeza al señor Ticona que es presidente del jurado nacional de elecciones y conversó con Ilostrosa entonces ¿qué cosa puede pasar en ese corto lapso de febrero marzo para que cambien leyes que tienen que ver con las elecciones del 2021? tienen ese corto espacio cualquier cosa podría pasar cualquier cosa puede pasar no es muy difícil pensar lo que va a pasar en el nuevo congreso yo creo que lo principal es saber quiénes van a ser elegidos el 28 de enero o 26 ¿no? 26 y a partir de ahí empezar a hacer proyecciones pero antes lo veo difícil cualquier cosa puede pasar pero de hecho va a ser un congreso fraccionado y débil a ver qué bien que hayas estado tú acá porque vamos a hablar de la inmunidad parlamentaria repite me consta que tú no estás en la inmunidad parlamentaria para robar y putrear pero qué hubiera sido de Víctor Andrés García Belonde sin inmunidad parlamentaria teniendo al frente alguien con el poder económico y las envergoncerías de Orellana Orellana se compró a todo el poder judicial a todos los registros públicos y a gran parte de la prensa los notarios los notarios perdón árbitros era anunciante de gran parte de la prensa es más yo me acuerdo que hasta Víctor Andrés García de la ONU y en un momento que dudaba que de repente también le han dado plata a Bates de repente le han dado plata a Tal porque este pata le daba plata a todo el mundo entonces tú para enfrentarte con este pata tú hubieras podido enfrentar sin tu inmunidad parlamentaria para que el tipo te denuncie te querelle te corretee te quiera embargar tu casa imposible 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 yo lo pongo mi ejemplo y lo refrio una cosa es la impunidad y otra cosa es la inmunidad lo que pasa es que hoy día la gente no sabe y no lo distingue y veo que todo el tiempo salen postulantes al Congreso yo voy a eliminar la inmunidad sí si tú eliminas la inmunidad en el Parlamento el Parlamento deja de fiscalizar al día siguiente así o sea entonces va a ser un Parlamento decorativo y Parlamentos decorativos no se requieren porque hemos visto que el Congreso puede delegar facultades y hemos visto que con decretos de urgencia el gobierno puede funcionar para los rojos para los antimineros a ver pero lo quiero ver a Dahmer que se ha pasado una vida investigando la corrupción de las empresas y tal lo quiero ver a Dahmer sin inmunidad parlamentaria diciendo a Zambacanuta Sáuder o a lo Anglo American o a aquella beco agarre el gerente legal de Anglo American le mete una querella por difamación y calumnia el gerente general me ha dicho ladrón sin vergüenza y le mete además una cautelar que le dice tú deja de hablar de mí cosa que puedes hacer y un juez dice ¿sabes qué? tú deja de hablar de que ya beco desabre porque el gerente general te ha querillado y lo callaste más acá tu amigo tu sobrino de Belaún de Eugino Costa ¿no te has dado cuenta que ya no le dicen ladrón a Chavarri ni sin vergüenza a Chavarri ni Coyoblanco a Tomás Aladino porque ya no pueden porque ya no tienen inmunidad parlamentaria si tú le dijeses ladrón a un juez a un fiscal o a quien sea esa persona si tú no tienes inmunidad te querella al toque y te pide una demanda por dos millones de dólares y te va a registros públicos y pide un embargo cautelar de tus bienes porque me has querellado me he hecho ladrón a ver que fiscalicen a Chavarri sin inmunidad hace años cuando se se hicieron una serie de acusaciones a LAP a los del aeropuerto LAP inició un juicio a Javier Descanseco y a una serie de parlamentarios y nunca lo pudo ganar porque tenían inmunidad y estaban hablando simplemente de una concesión mal hecha y de unas adendas mal hechas entonces yo creo que es fundamental hay que lo que pasa que y hay que decir lo siguiente desde el año 80 hasta el día de hoy un poco menos hasta las estadísticas dicen hace un año o dos años se han pedido como 130 pedidos del Poder Judicial al Congreso para levantar la inmunidad de esos 130 aproximadamente 8 o 10 han sido aceptados y se ha levantado la inmunidad pero el todo el resto no pero da la casualidad que de esos 130 120 o 121 o 22 han sido pedidos de levantamiento de inmunidad por delitos antes de asumir la función robo asesinato violación lo que hay que hacer es muy simple es evitar que el que tiene procesos llegue al Congreso punto con eso se solucionan el 99% de los problemas 99 porque nadie a nadie lo enjuician por un adicto de función esos son los uno que otro caso el resto son todos bochilas previas partidos pues si tú sabes que un tipo tiene un proceso de alimentos con la esposa y tal o solucionas tu problema o ya no eres candidato correcto eres un tipo que tienes proxeneta y tienes un chongo no puedes ser candidato ni de acción popular ni de nadie eres homicida oye hermano estás en medio de un proceso de homicidio gracias no estás en medio de un proceso de robo don aire no entonces eso por puro sentido común lo tienen que hacer y quiero poner en el último minuto que nos queda el ejemplo del Imer por Partner Vitocho y yo sabemos que el Imer por Partner tiene el negocio inmobiliario más fabuloso de la historia del Perú en Ciernes es como lo que hicieron con el Jockey Plaza ¿no es cierto? los que se agarraron este terreno del Jockey Plaza hace años lo hicieron con una vaina con el Jockey Club tú no podrías atacar a el Imer por Partner sin inmunidad porque te fusilan pues una empresa multimillonaria entonces eso se tiene que entender para eso es la inmunidad parlamentaria para lo bueno no para lo malo así de sencillo exactamente sobre Lima lo del aeropuerto yo quería decir lo siguiente bueno dentro de lo que puedo decir porque ya no tienes inmunidad ya no tienes inmunidad o sea no puedo decir todo voy a decir parte este se han demorado han dicho hace poco en una conferencia de prensa lo del LAP lo del aeropuerto que el año 2024 se inaugura el aeropuerto o sea dentro de 5 años y dentro de 1 recién empiezan las obras dentro de 1 recién empiezan las obras todavía no hay quien le va a hacer la obra no está designada la compañía constructora que va a hacer la obra y van a empezar dentro de un año han pasado esto debió negarse en el 2004 han pasado van a pasar 20 años antes que se inaugure el aeropuerto pero peor aún cuando se inaugure ya va a estar colapsado porque al ritmo que suben los pasajes y los pasajeros y los aviones va a estar colapsado pero en fin lo que va a colapsar en el Perú es la democracia porque además se viene una crisis económica de las cangayas que ya se comienza a sentir han caído las exportaciones y eso le va a reventar acuérdense lo que le dio a Vizcarra toda gloria humana es pasajera la única gloria imperecería es la divina te lo puede decir desde su tumba Velasco de la hunde Alan García los tres más amados y más aplaudidos miren cómo fue sus vidas y cómo terminan sus vidas ahora que Alan García está presentando sus metamemorias él también ha sido muy aplaudido y ha muerto odiado de repente la historia le reivindica la historia de la hora y la hora pesa y su historia de Vizcarra está todavía por escribirse Víctor Enderes ha sido muy amable gracias también nueve de la mañana en punto nos vemos en la noche a las diez en Combaters